Dios bendiga a todos mis clientes. Gracias a Dios por toda la gente que me envía. Soy bendecido, bendecida por la oportunidad de servir a otros. Deseo lo mejor para mis clientes y los potenciales clientes lo que doy recibo. Mientras ellos más reciben y se multiplican sus ganancias mis triunfos y mi prosperidad aumentan en grandes cantidades. Comienza a visualizar que ya tienes lo que quieres ahora. Continúa sintiendo. Todos, todos mis clientes son hijos, hijas de Dios. El dinero que recibo de mis servicios se multiplican en 100 y se centriplican en mil. Hecho está, hecho está, hecho es. Gracias, gracias, gracias.